Vamos por parte Anótenlo, la próxima crisis espantosa Que le viene a algún país de América Hispánica es Chile Donde está ese piazo loco que ganó El Partido Comunista Y la gente anda, yo no sé cuánto Manipulada y cuánto de verdad Surgida de la voluntad popular Han llevado a gobiernos Como este loco de sombrero luminoso Allí en En Perú O el Pues se explica lo de Bolivia Evo había administrado 15 años, no sé cuántos años El país, había mantenido el capitalismo A diferencia del loco Chávez Que emparrandó a todo el mundo En una repartidera de real Y en una estatización de la economía Que terminó por reventar Bolivia De reventar Venezuela En Bolivia no, Bolivia mantuvo Solo la nacionalización De las minas Sobre todo del gas Y entonces logró Sobrellevar una economía Bastante Bastante Capitalista Digamos Con un aditivo Bastante criminal Que era la exportación masiva De la hoja de coca Etcétera Para los laboratorios Colombianos y mexicanos Entonces, bueno Bolivia conoció Una dictadura de Evo Pero también una economía Donde habían respiraderos importantes Lo que no había en Venezuela Y ese Arce Que ganó las elecciones Porque habían sacado a Evo Y vuelve por las elecciones Este señor Arce Era el ministro de economía De Evo De manera que No se puede decir Que Bolivia Vaya a tener un destino Igual o peor Que el de Que el de Venezuela Donde Dios mío Acabaron con nuestra nación Ahora bien Entonces En medio de esas No puedo entrar a considerar Cada uno de los escenarios Porque si no Me he evado la pregunta La pregunta en concreto Es sobre los movimientos de derecha A medida que se hunde La izquierda Con experiencias Realmente Piratas De gobierno O Con esta cultura Absolutamente Del desparpajo Relativista Me explico De toda esta especie De insurgencia En la vida política De toda clase De minoría Agitando Sus derechos Que deben prevalecer Sobre los demás Feminazis Homosexuales Que se yo Todo lo que hace A esta ideología De género Tratando de enterrar Aspectos fundamentales De la De la sociedad tradicional Basada en la familia Toda esta insurgencia De estos grupos Que es la nueva manera De ser izquierdista Que está en los códigos De esta Versión Del marxismo cultural Que Caramba Yo que conocí El marxismo Creo que era Mucho más Era mucho más serio Que esta torta Que a nombre Del marxismo Han ido Extroyectando Exponiendo Los cultores Del feminismo Este Del animalismo De los maniáticos Del clima De esa nueva religión Del clima Eso ya basta Con ese solo disparate Para echar a perder Toda una vida Civilizada De un país Porque son militantes Ellos El problema La obsesión De todos esos grupos Es la rochela La desintegración Del tejido social Y lo logran Lo logran Los nacionalismos Exacerbados A España La tienen acosada Y la pueden hacer estallar España puede quedar La mitad de ella En cuestión de 8 o 10 años Si siguen estas plagas Metiéndose Con los fundamentos Mismo En la sociedad española Pues bien Colombia No sabemos Donde va Si gana Al Petro Ay Dios mío Bueno Perú Eso va a ser Una crisis Completa y total En más de uno De estos países Vamos a conocer Las guerras civiles Felizmente En México Se canalizó Todo por este Viejito De Bagogo De López Obrador Que bueno Mientras él tenga Su gran acuerdo Comercial Industrial Con los Estados Unidos Puede Depararle A los mexicanos La continuación De un modelo Bastante dependiente Y apéndice Del sistema económico Yankee Y las 30 40 millones De emigrados Que mandan Su remesa Más La conversión De algunas sociedades Como Monterrey León Guanajuato En grandes Plataformas O Mexicali Plataformas De exportación Hacia la propia Economía norteamericana Con una alta Tasa de empleo Más que los que No se emplean Allá Vienen De los Estados Unidos Y mandan Dinero A la economía Mexicana Bueno Eso no hay No hay Ciardista Que pueda acabar Con esa Con esa estructura Bastante sólida De conveniencias Mutuas Entre México Y los Estados Unidos Por eso Hasta ha resultado Ser Un defensor De un liderazgo De Estados Unidos En el continente No sé si ustedes Escucharon esto Del señor López Obrador Al mismo tiempo Es el hipócrita Y el alcahuete De siempre Que invita Al zángano Este cubano Y al zángano Maduro Los par de locos Eso Hablar a nombre De nuestros países Humillados Y entonces Monta otra vez Su celaca Aquella varilla Que montó Chávez Para darle la presidencia A Raúl Castro Él en política internacional Como no le cuesta nada Puede Pisotear Nuestros cadáveres A nombre de una Neutralidad mexicana Etcétera Etcétera Pero Ese es el mejorcito Bueno Pero habrá los Habrá los Del sombrero luminoso Ahí Castillo De Perú O del loquito Este de Chile Que Dios mío Ojalá Chile Evite lo peor Por no hablar Del de Colombia Donde si ganara Petro Dios mío Para mí Que habría una guerra Civil en Colombia Bueno Entonces En medio De ese cuadro De desconcierto Completo Por el surgimiento De esas izquierdas Que no resuelven Nada Y empeoran Todo Ha surgido Este espectro Pues de organizaciones De derecha De distintas tonalidades Gente muy seria Estructurada Con un mensaje claro Como el del señor Katz De Chile Bueno O fue vetado O fue Digamos Arrinconado Por un fenómeno Tan importante Como la derecha Que conoce usted O que menciona Que es La derecha Cobarde O sea El tipo de liderazgo Como el de la MUD Como el del señor Piñera Como Más de uno De los uribistas O sustitutos Del uribismo Que El señor Duque Para ir Sin rodeos O sea Esa derecha Cobarde Que se queda A mitad De camino Parece ser Entonces Que es una Modalidad De dirección Política Bastante Problemática Para muchas Naciones Y frente a esa Derecha Cobarde Todas Hijas Legítimas Del partido Popular De Rajoy En España O de Lo que significa La MUD De Venezuela O de lo que significa Piñera En Chile No se olvide usted Que ellos echan un tirito Para acá Y cinco tiros A favor De aquel Otro campo Entonces La derechita Cobarde Esta En Argentina Por ejemplo Usted tiene a la señora Kirchner allí Y a Y al señor Este Que ahora Sustituye Que es el presidente Y ella La vicepresidenta Pero la que mande es ella Bueno Ese cuadro Del peronismo Que insurge En Argentina Para tratar De evitar Que se vaya A una polarización Social mayor Ese cuadro Va a vivirse En varios países Y la derecha Entonces Es variopinta La derecha Derecha auténtica ¿No? Porque se debate En dos grandes Troncos Dos grandes Digamos Matrices Que son La derecha Liberal Y la derecha Conservadora Entre los conservadores Hay pocas manifestaciones Felizmente Podría Ejemplificarse El caso Del señor Katz En Chile Que era Una persona De derecha Conservadora Partidaria En algunos aspectos Fundamentales En la economía En favorecer El ¿Cómo se llama? El Liberalismo Económico ¿No? O sea La reducción De impuestos Etcétera Felizmente Hay esas mezclas También ¿No? Pero Además De esos fenómenos De derecha Clásica Hay una especie De No sé Se parece A la izquierda Por lo irreverente Que resulta Pero hay Todo un frente De De derechistas Ultraliberales Llamados así O los De Las corrientes Estas Libertarias Y Ultimatistas ¿Cómo se llama? Anarquistas Del anarcocapitalismo Esos tienen Más bien Una Una matriz Más bien Norteamericana De Los Donde El El espacio Más Más racional Lo constituye Los llamados Minarquistas Es decir Que van a fondo Contra el parasitismo Estatal Y sostienen Sin embargo Que El estado Debe tener Una función Reguladora A favor Del ciudadano Y de las instituciones Republicanas Y tratar De De impedir La La Que lleguen A A seguir dominando Que sigan dominando Las ideas Del estatismo Y de Y del Izquierdismo Este Locoide Que lleva Nuestras Economías Y nuestras Sociedades A un Callejón Sin salida Bueno Fenómenos Como el Tipo Milley Por ejemplo En Argentina El es Minarquista Es decir Una persona Que Estando Contra el Parasitismo Extremo Del estado Argentino Es un Parasitismo Clientelar Típico Del peronismo En su Peor Versión Que Fuera De la Kirchner Sin embargo Bueno El amigo Milley Propone Una Una Eliminación Del banco Central Una Diminución Del estado Drástica Pero aún así Como es Minarquista Dice él Como aún Conserva El estado Una propuesta Doctora O rectora Bueno Aún estará Por ver Por si Puede lograr Llegar al poder Con esa visión Pero más allá De lo de Milley Hay factores Aún más radicales Que proponen Entonces La eliminación Del estado E ir a la economía Estrictamente libre De la De la De la anarquía De la Narcocapitalismo Ya ahí Si yo no me meto Porque Sencillamente No hay una propuesta De tipo Coherente A nuestra A nuestros ojos Que son las que se encarnen En una disminución Del rol Del estado En la economía Pero Donde haya estado Porque sin los estados Mis amigos No hay nación Viable Sin la Sin una Sin su Estructuración Jurídica Detrás de un estado Este Bueno Es muy difícil Por lo menos En esta época De la humanidad Pensar en que sea Viable cualquier sociedad De manera tal Que bueno La unidad Pero unidad En torno a qué A las ideas De la derecha Conservadora Los ultra Los ultra Estos Modernistas Liberales A ultranza Del anarcocapitalismo Etcétera No van a estar de acuerdo Ellos son partidarios De Bueno De la anarquía De la anarquía De que se vaya a sociedades Estrictamente libres De No sujeta A ninguna A ninguna norma De estado Ese es el idealismo Son corrientes Idealistas En realidad Bueno Entonces habrá que esperar Que se sedimente Un poco Para ver Donde estamos Por ejemplo Y hay la confusión También De que En la derecha Digamos Que podíamos estimar Más seria Es muy difícil Ubicarse internacionalmente Una corriente Como la de Katz Yo no le conozco Digamos Una Una definición Sobre muchas otras Realidades políticas En líneas generales Compartía Su visión Sobre Chile Pero en el caso De Vox Por ejemplo Que es la corriente Con la que nos sentimos Más afines En Vox Todavía Donde respaldamos De manera Irrestricta Todo su programa Y su acción política En España Yo quiero confesarles Con absoluta sinceridad Que yo no comparto La visión De conjunto Que tiene Vox Sobre la derecha A nivel internacional Porque No sé Si por Ausencia de estudio Por no decir ignorancia Por ejemplo Ellos tienden a ser Hacer vida común Con factores De la MUT O hacer de Guaidó Una figura Que merecía la pena Recibir Bueno Había la explicación De que Guaidó No lo recibía El gobierno Entonces ellos Podían todavía simular Pero después Van Leopoldico Y lo reciben Y entonces María Corina Es más o menos La ídolo De la gente Del partido Vox Bueno Magnífico Les deseo Suerte En esos contactos Internacionales Sobre todo Porque no hay Ninguna organización Que nos ponga A defender Incondicionalmente Todas las opiniones De los amigos De Vox Si lamenté Por ejemplo Que hubiera Un nuevo evento De denuncia De la dictadura Chavista Y de montaje Después de toda La estafa Del chavismo Y el organizador Que organizaba Con Vox Esa Propuesta De discusión Era el señor Miguel Otero Castillo Del Nacional El que nos trajo A Chávez A la presidencia Y como uno Tiene la manía De mantener Viva la memoria Bueno Yo creo Que los amigos De Vox No han estudiado Suficiente A Venezuela Y su oposición Como para andar Digamos Hermanados En una causa Tan complicada Con nosotros Porque la causa Nuestra Es algo complicada Es una Idoneidad Y una honradez Política A toda prueba Que los incluya A ellos Como portavoces Nuestros En España Y los apoyamos De manera irrestricta En España Pero cuando sacan La nariz Y se meten A estas experiencias Equívocas Hacia Venezuela Por ejemplo Yo tengo el deber De decirle Que bueno Yo no comparto Esa política Bien Como usted ve Eso es un poco complicado Si vamos A cada una De las facciones Cada uno De los segmentos De esa De esa derecha ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros somos De Vox De España Pero Vox Opinando sobre Venezuela No tenemos nada que ver Por ejemplo Vea usted lo complicado Que es esa pregunta Que usted ha hecho Adelante con otra O sea ¿Qué es lo que quiere decir? No tenemos nada que ver